Con el presidente de la república, con el presidente Calderón se logró que nada más el estado de Chihuahua se pudieran regularizar los vehículos y fue así que se logró. Entonces estamos esperando, tenemos tres vertientes para estos vehículos. La primera es que se logre sensibilizar al gobierno federal y que nos abra otra vez las aduanas por un mes o no sé, 15 días, lo que se pueda, y que se contemplen los vehículos que no se contemplaron, puesto que el vehículo ya está aquí y si no regularizamos la totalidad de los vehículos que existen, vamos a volver a las mismas. Una veranil para un gran cáncer. Tendremos que trabajar en eso. La segunda, que les pude platicar con el gobernador la semana pasada, es la cuestión de donárselos al gobierno del estado los vehículos, luego que nos los devuelvan a incomodar, como lo hizo el enceado Monreal en Zacatecas. Cuando estuvo el gobernador, esto también se puede hacer. Y la otra es que nos permitan la circulación de los vehículos. Nuevamente que esto, viéndolo como organización, no nos va a llevar a nada. La organización se convierte, más que nada, ahorita en lo que se pudiera decir, importación de vehículos, importador. Sabemos que ya nos necesitamos a partir del primero de enero, ya nos necesitamos una agencia donar para poder importar los vehículos. O NAPAFA puede importar los vehículos ya a partir del primero de enero. Está un decreto que se vence el 31 de enero y posiblemente se abra hasta el fin de año. Y seguimos buscando, pero que ya no sea como se ha hecho durante varios años. Que primero los vehículos los censaban en una organización y después buscaban en conjunto la regularización de los vehículos. Vamos buscando que los vehículos ya sean regularizados. Tenemos desgraciadamente una cultura de que tienes el familiar en Estados Unidos y te trae un vehículo americano y se queda aquí el vehículo americano. Vamos importándolos de una vez en la frontera. Vamos trabajando la organización en poner un módulo en Santa Teresa, en la aduana. Y que si tienes un familiar en Estados Unidos y va a venir a visitarte en diciembre, en Semana Santa, en cualquier época, bueno, que los vehículos manden los títulos y nosotros ya agilizarle el proceso de regularización para que a la hora que pasen por la aduana ya no más lleguen y modulen su vehículo para que llegue importado y llegue y saque placas. Estamos trabajando, como lo dijimos, en conjunto con el gobierno, siendo los intermediarios entre sociedad y gobierno, puesto que anteriormente no se nos daba la oportunidad. Ahora nos dieron tres plazos para poder regularizar. Se venció el 15 de junio, se venció el 15 de septiembre y todavía nos dieron plazos para pagar. Y aún así muchos vehículos no se regularizaron. No se regularizó. Yo estoy en contra, siendo dirigente de la organización, en contra de vehículos. Vemos una Scourge Modelo 2006 que no la regularizaron porque no tuvieron dinero. No, señores. Vamos apoyando a la gente que en realidad no regularizó su vehículo porque su vehículo es anterior, porque su vehículo tuvo algún problema. Pero como platicamos con el gobernador, dijimos no vamos a solapar vehículos que sí pudieron ver regularizó su vehículo y no lo hicieron. Vamos trabajando con los que en realidad tienen la necesidad de circular un vehículo y les sirve para el transporte de su familia, del trabajo, del campo, de lo que sea. En esta situación, ¿cuántos vehículos tienen ustedes que no entraron? ¿Y cuál de las alternativas que dio es la más viable? ¿Que no se decomisen, que se amplíe el plazo o que se den incomodado? Yo creo que se den incomodado. Se tendrá que buscar el gobierno del estado, que esto se den incomodado, que sería lo más fácil para mí. Ya el licenciado Jesús Olivas de ingresos del gobierno del estado, platiqué con él, y nos dicen que ya llevan algo avanzado en cuanto a buscar la manera que se amplíe el plazo de regularización. Pero, ¿qué pasa si se amplía y de todo modo no entra? Tenemos la situación de vehículos, por ejemplo, este vehículo que en su número de serie tiene nada más ocho dígitos. Tiene ocho dígitos porque es un vehículo recuperado de robo. Se recuperó de robo y la policía de Estados Unidos le resignó otro número de serie y el sistema de aduanas no te permite importar un vehículo con tantos dígitos. Entonces, por eso son algunos vehículos que se tendrá que buscar la manera. Tenemos la carga pesada. Los de carga pesada ahorita estamos importando, pero está muy caro. Pagan hasta 5 mil dólares, 4 mil 500 por importar un tractocamión. Sabemos que un tractocamión pues lo trae alguien que ya tiene dinero o que el mismo tracto le venga. Pero de todos modos se nos hace carísimo. Es lo que está trabajando ahorita el gobierno en el Estado en buscar la solución de todos. No podemos llevarnos a unos porque son americanos y otros no. Que me recalcó mucho el secretario particular del gobernador de que no es decomiso. No va a haber decomiso, va a ser una detención y una sanción para los vehículos que no porten sus placas. ¿Cuántos vehículos se darían? Alrededor de 5 mil vehículos lo contemplamos sin contemplar Ciudad Juárez. Me decía el ingeniero, contador Jesús Olivas de Finanzas, que se importaron alrededor de 75 mil vehículos de los 100 mil que nosotros mencionamos en un principio. Pero viendo las cosas yo digo que hay algunos 5 mil vehículos que pueden entrar y no se regularizaron. Tenemos la zona serrana, en la zona serrana no hubo importación de vehículos. Lo que es el Guadalupe y Calvo, las barrancas y todo eso, la gente no acudió. Ni la gente acudió a Parral o a alguno de los municipios, ni nosotros como agencias o como importadoras no acudimos hacia allá. Entonces también existen muchos vehículos. Desgraciadamente tendremos que solucionar esto puesto que se va a prestar para que muchas autoridades corruptas se aprovechen de la misma situación y empiecen a extorsionar a propietarios de vehículos. Vamos a estar muy al pendiente y buscar la solución para todo este tipo de vehículos. ¿La opción del comodato va a tener algún plazo? ¿Cuál va a ser el costo, por ejemplo, para las personas en el momento dado? Es una opción para los vehículos. Nada más está en pláticas, no se ha puesto, no se ha iniciado. Tendrá que ver mismo el gobierno del estado de qué forma se le puede hacer, pero es una de las soluciones. Tres soluciones es la importación, que abra nuevamente el plazo, lo del comodato y que los vehículos nos los permitan circular con una identificación. La organización tiene una página de internet que es onapafa.net, donde al propietario del vehículo se le da una credencial plastificada, no es una credencial de cartas, es de plástico. Y en la página de internet, la autoridad, como es federal, los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, tienen conocimiento y tienen claves para ingresar a esta página. Entonces esto nos da un trabajo más para poder identificar a los vehículos. Nosotros posteriormente estaremos en estos días dándoles nuevas claves a los nuevos directores de tránsito de seguridad pública de los diferentes municipios para que las mismas autoridades puedan inmediatamente localizar un vehículo o un poseedor de un vehículo, que no es lo que se pretende, se pretende en la totalidad de la regularización de todos los vehículos.